Hola amigos de Canal E, mi nombre es Luz Estela Alfonso Suárez, vengo de San Vicente de Chucurí, pertenezco a una institución de mujeres, de 120 mujeres, constituida hace 20 años, el 14 de junio del 2001, el apoyo de nuestras familias, laboramos, cultivamos nuestros cacaos, los transformamos en los productos que tenemos acá. Le tenemos la mermelada de morcílago de cacao, le tenemos las galletitas elaboradas a base de cacao, la tortita deliciosa, la mermeladita, la tenemos en dos presentaciones. Le tenemos el pan, también elaborado con los mejores pandorcas de cacao de San Vicente de Chucurí. Y le tenemos también las integrales, avena nojueras, uvas pasas y mil de cacao. Para que vengan y nos visiten, y conozcan nuestros productos y los disfruten. Acá los esperamos. Hola amigos de Canal F, mi nombre es Doralinda Duarte, vengo de Vélez Santander, y vengo promocionando los desechables, degradables. También les traemos los detalles, las cajitas hechas en pijado, y las bolsas para detalles también hechas en pijado. El pijado es una planta que se utiliza para empacar el bocadillo, el bocadillo veleño. Aquí tenemos nuestro bocadillo veleño, y entonces de este, de lo que sobra del bocadillo, del pijado, para empacar el bocadillo, nosotros hacemos estos productos biodegradables. Hacemos también platitos hechos con la hoja del pijado, que son biodegradables. Se demoran 45 días para convertirse en abono organismo. Mi nombre es María Liscano, vengo de representación de Aso Santo Urbano, una asociación comercializadora de pitaya y otros productos. En el día de hoy les traigo la pitaya de Santander, de Ucaramanga, viene de Ucaramanga, Mataza, Suratá, California, todos sus pueblos vecinos. Es una pitaya de la mejor calidad de Colombia, porque es una pitaya que tiene una cobertura muy gruesa, lo cual le permite que se mantenga fresca por muchas semanas. Cualquier cosa se comunican con el número 317-794-2070. Ahí se les da más información sobre el producto para cualquier envío. Nosotros acá le enviamos a varias empresas, entonces es una pitaya de mucha calidad. Muchas gracias. Hola amigos de Canal F, les saluda Edith Barra Suárez, yo soy caficultora del municipio del Valle de San José, del departamento de Santander. Represento a una asociación de 30 mujeres cafeteras, emprendedoras, que sacamos esta marca de café, Café Santa Doña. Nos invitamos a que nos compren Café Santa Doña. Con esto ustedes están apoyando a un grupo de mujeres emprendedoras, trabajadoras y dedicadas al cultivo del café. Café Santa Doña nos pueden contactar en el teléfono 313-392-7922, en el correo electrónico a somucat2014.gmail.com, o en Instagram con Café Santa Doña o en Facebook. Visítenos acá en Agroexpo y cómprenos Café Santa Doña, que es un café de calidad, un café diferenciado en taza por su sabor y aromas, y es un café de origen, cultivado bajo sombrío, producimos café de alta calidad y producimos también oxígeno, porque cuidamos el medio ambiente. Visítenos y consuman Café Santa Doña. Y un saludo muy especial a Canal F. Hola, buenas tardes. Soy Daniel Delampeco, del municipio de La Taza y Santander. Elaboramos productos de chocolate, nuestro emprendimiento de estado, chocolate artesanal, y elaboramos barras de chocolate en porcentajes altos de cacao. También tenemos chocolate para preparar de taza, 100% de cacao sin azúcar. Somos un emprendimiento familiar, crecimos en el campo y bueno, venimos a la ciudad a traer todos estos productos. Hoy acá en Agroexpo queremos educarlos, a que nos conozcan. Y también en nuestras redes sociales como arroba.tao.chocolateartesanal, en Facebook e Instagram también estamos ahí. Bueno, también nos encontramos ubicados en la ciudad de Bucaramanga y también nos pueden hacer, digamos, por nuestro teléfono o nuestras redes sociales podemos hacer envíos a nivel nacional. Muchas gracias. Hola amigos de Canal F, aquí quien habla es Humberto Sartre, representante de Patens, en la Feria Agroexpo en Colombia. Estamos aquí aguardando que todos vengan, visitar a nosotros, visitar al Istán de Brasil. Sería un gusto recebelos. Mucho gusto, que tengan un excelente día. Hasta luego.